Una buena acogida de las autoridades ha tenido la propuesta entregada al Presidente de la República por el Colegio de Arquitectos y la organización Puerto para Ciudadanos, destinada a enriquecer el proyecto de concesión del Terminal Nº 2 de Valparaíso, adjudicado a la empresa española OHL. Llego y le entrego por mano. Presidente, traigo algo, traigo un tesobre. Ah, bueno, ¿y qué tiene este sobre? Me dice. Bueno, las coordenadas urbanísticas y ciudadanas que esta licitación no contempló. Ah, ya, pues me dice, dámela. Y de momento que la recibe el Presidente, bueno, la recibe el Alcalde, que está bien, el Intendente, EPB y OHL. Y el Ministro, después me junté con él, le escribí todo en el lugar, mire, lo que queremos hacer es abrir acá, meter aquí, armar el borde, el puerto, qué sé yo. Y el Ministro se contactó y más allá, dijo que era que era una propuesta muy interesante. Desde la entrega del documento, Morales ha notado un cambio de actitud de la empresa portuaria Puerto Valparaíso y de su gerente general. Creemos que la empresa portuaria también se ha dado cuenta de lo importante que es el tema de la sustentabilidad y en ese está inserto el tema ciudadano, el tema urbanístico. Y creo que está en una actitud distinta hoy en día. De hecho, un seminario de temas patrimoniales ligados al borde costero, qué sé yo, y bueno, Harald Jager estuvo todo el tiempo ahí, intervino, se discutió, se debatió y de hecho dejó abiertamente la invitación para generar un diálogo. A esto se han sumado contactos con el Intendente Regional, el Alcalde de Valparaíso, la Dirección de Obras Portuarias, los representantes de organizaciones civiles y de la misma concesionaria OHL. Tenemos OHL, BTP, EPB, Puerto Deportivo, Caleta Sudamericana, Armada, Sosiver, y así empezamos a sumar, van a haber muchos más que se van a integrar para poder participar en esto y armar un proyecto colectivo. En realidad esto es un pie forzado, Atilio, no es que digamos, esta es la figura, esta es la forma, esto es un pie forzado para demostrar lo que dejamos de ganar si se hace algo a la rápida y sin consultar a la ciudadanía. Sobre la propuesta en sí, esta considera agregar al proyecto oficial una dársena o canalizo que separaría la zona netamente portuaria del borde costero de la ciudad, generando tres frentes. Bueno, conceptualmente esto nosotros pretendemos abrirlo. Lo que estamos haciendo nosotros es generar una distancia, por lo tanto el proyecto de OHL es exactamente lo mismo prácticamente, lo estamos girando y desplazando para generar este canalizo y lo restringimos hacia arriba. Empezamos a generar entonces esta otra figura que es la que tenemos acá, en la cual ganamos tres frentes, tres frentes lineales. Tenemos el de OHL, tenemos uno que va a estar ligado a los cruceros, que también son actividades productivas, que puede estar un pañol de incluso del DIC, que es el que lo ubicamos acá en este lugar, o sea, esto también es actividad productiva. Y luego un tercer frente que es el ciudadano que estamos buscando nosotros. De esta manera se mantiene incólume el espacio destinado al terminal 2 de OHL, conservando su superficie de 13,6 hectáreas y su frente de atraque de 725 metros. Pero adicionalmente se gana un vértice, que serviría para el atraque de cruceros con un valor agregado. Construir un terminal de pasajeros frente al puerto, conectado por una pasarela. Hay un puerto en Alemania, que se llama Bremerhafen, que fue hace dos meses atrás, en la cual existe una pasarela que comunica un lado de la ciudad por sobre una dársena. Entonces, tenemos acá, al lado de la estación de benzina de Bellavista, tenemos un terreno que es municipal, que es la escuelita. Bueno, ¿qué pasa si esa escuelita la reubicamos como una escuela de primer nivel y dejamos esos terrenos y el BTP, en vez de que sea un edificio paralelo al borde, que tape la vista y todo, un edificio largo, como lo hemos visto, ¿qué va a ser? ¿Por qué no mejor incorporamos el terminal de pasajeros en la ciudad? Entonces, el crucero está acá, la gente se sube por aquí, cruza por esta... Esta es como una manga de aeropuertos, finalmente, pero... ¡Fabuloso! O sea, bajarían de los cruceros ahí y cruzarían hasta acá. Y se cruzan y llegamos. Y el turista llega a la ciudad. De acuerdo al ancho del canalizo, que actuaría como una pequeña poza de abrigo, también permitiría la ubicación en el lugar del dique Sosibere y de reubicar la caleta sudamericana y la marina deportiva. Nuestros referentes son Sidney, son Hamburgo, son ciudades que nosotros hemos vivido... Por todas las ciudades no somos varios y casi todos hemos vivido en algún momento fuera del país. Y hemos estado en lugares como Berlín, en lugares que realmente funcionan muy bien. Y claro, todos me dicen, bueno, pero aquí estamos en Chile. Bueno, nuestra obligación es tener que nivelar hacia arriba. Lo más importante es que la propuesta de los arquitectos libera el borde costero para uso de la ciudad, con una costanera que permite el contacto de la gente con el mar, a la usanza del histórico malecón que tuvo Valparaíso. Consultado Morales, si un proyecto de tan elevado estándar es factible en un país como el nuestro, el arquitecto recuerda lo que se hizo hace un siglo, con la construcción del molo de abrigo. Han pasado 100 años y no podemos tener una obra de menor calidad que el molo de abrigo, por ejemplo. Y de alguna manera el Chile de hoy, que está dejando de ser este país en vía de desarrollo, tercer mundista, digamos, que ya empezó a tener un estilo de vida, un nivel que ya va más alto, la gente entonces ya no solamente está pidiendo las cosas básicas, sino que está empezando a exigir calidad. Y ese es el Chile de hoy que estamos apostando a nosotros.